Estamos en Palermo en las oficinas del I-Pass porque ya empezaron las entradas para el Jog de Rukas Ativa que va a tocar el 9 de diciembre en el Estadio de Obras en el marco del festival de Rock and Shop de Eisenbeck. Así que vamos a entrevistar a la banda, a los fans y bueno, vamos a ver que salen. Chicos, ¿qué sienten que están a metros de ver a los chicos de Rukas Ativa? La verdad no se puede explicar, no hay frase que represente lo que siento ahora. Es genial, impresionante. En vivo, ¿ya los viste antes? Sí, un montón de veces, demasiadas, como 20 moreles más o menos. A la persona que nunca vio Rukas y no sabe si comprar la entrada o no, ¿qué le dirías para convencerlo? Que venga que no se lo van a perder, es una banda de las mejores del país. Que vayan, porque no es lo mismo escucharlos que ir a ver los en vivo, es completamente diferente. Rukas en vivo es increíble. Somos mejores amigos, entonces yo le fui, tenés que escuchar a Rukas, tenés que escuchar a Rukas, y recién ahora cayó, un poquito tarde, pero bueno, bien, ahora me está haciendo la gamba acá, yo le hago la gamba a él y así. No sean boludos como yo, cuando alguien te recomienda, escuchá, porque te está mostrando, no sé si lo había dicho Serati o el flaco, que si alguien te dice que escuches algo es porque te quiere mostrar algo de su mundo. Y por ahí es lindo, es malo, pero bueno. Y la verdad, como lo digo, soy un boludo, me di cuenta tarde, pero la verdad son unos grosos, la verdad ya, es como ir a misa, ir a verlos. Si estoy temblando es por el frío, no es porque sea mi primera entrevista y encima con ustedes, o sea. Estamos acá con los chicos de Rukas Ativa, estamos con Lula, con Gaby y con Brenda. Primero que nada, igual queremos aclarar con Pobopedia de que fue una gran lástima que no pudimos subir tu entrevista, porque cuando Pobopedia ni siquiera era una página, hiciste una entrevista que fue bárbara. Mi primer recital internacional fue cuando tenía 15 años, el Monsters of Rock, en River, donde estaba Sepultura, Alma Fuerte, Catupecu Macho y Metallica. Increíble. Fui con mi bebé y con la niñera. ¿Te acordás? Fui con mi nene y con la niñera, que me esperaron mientras que hacía la nota para Pobopedia. Ojalá un día vea la luz de esa nota, que estuvo muy buena. Que sienten poder estar en obras en el escenario, creo que tiene como su propia mística, digamos, estar en el Templo del Rock. ¿Qué sienten poder llegar a estar ahí? Nos prepararemos con mucho entusiasmo y tratando de no llorar tanto, porque si no se nos va a correr el maquillaje. Pero la verdad que va a ser una noche muy emocionante. Yo fui a uno de Charlie, que no me acuerdo bien el año, pero ahora ha sido 99, 98, por ahí. Me vine de Córdoba a verlo a Charlie porque lo seguía lo más que podía y caí con una amiga sin dinero a ver cómo hacíamos para entrar. Cuando llegó el momento ahora de decidir festejar los 10 años ahí, primero saber qué obras se empezó a usar de vuelta como lugar para hacer recitales, ya me pareció como súper emocionante. A pesar de haber ido a un solo show, como que siento que pude vivir esa magia, más bien de un maestro para nosotros tres, como es Charlie García. Y hoy poder festejar nuestros 10 años ahí me parece como muy simbólico, muy lindo, ¿no? Y hablando del nuevo álbum de Barro y Fauna. Bueno, sobre el disco estamos, bueno, satisfechos, muy satisfechos con este material que nos representa muy bien. Y sobre el tema del video nuevo de Sin la Red, la verdad que es una apuesta muy linda que hizo Fede Beret, que es el director. Representa muy bien a la canción, que es lo más importante. Y cuenta y va narrando muy bien todos los momentos que tiene esta canción, cómo te va llevando y bueno, es como eso, ¿no? Como ese viaje que se va mostrando. Además, bueno, van a estar festejando de que están cumpliendo 10 años como banda. Cada vez que tocan un show siempre se nota la naturalidad que tienen de la relación, la amistad que llevan entre ustedes. Lo que pasa es que mira lo que soy. O sea, es imposible con este cuerpo. No, la verdad es que tenemos mucha suerte, nos encontramos en un momento también en que coincidimos, la verdad, muchísimo, porque también te podés encontrar en un momento de la vida, digamos, diferente, quizá no darte mucha bola. A nosotros nos pasó que nos encontramos en un momento clave y no nos separamos más y cada vez disfrutamos más de subir y tocar. disfrutamos de hacer discos, disfrutamos de cada una de las actividades que tenemos. Tenemos suerte porque disfrutamos de nuestro trabajo muchísimo. Viste, cuando te subís al escenario, como que generalmente se te, como que sana el escenario. Lo dicen muchos músicos, no es que lo he sentido solamente yo, sino que realmente si te duele algo, se te pasa. Si estás descompuesto, te subís al escenario y te olvidaste. O sea, pasan dos o tres temas y ya está. Y después, sí, muy cierto que cuando me subí, me dolió la cabeza, te cura. O sea, como te subas, hay algo que hace que te olvides, viste, de lo que te está pasando por el cuerpo y te cura. Bueno, eso en las relaciones creo que en nuestro caso también fue pasando. Hemos tenido momentos en los que hemos discutido, por supuesto, y que hemos peleado o lo que sea. Pero nosotros, arriba del escenario, nos hemos reconciliado. O sea, nunca llegó un show que de principio a fin estemos mala onda, ¿me entendés? Que estemos mal hondeados. Si alguna vez nos subimos medio mal en la previa, nos subimos al escenario y en el escenario nos miramos y dijimos, ya está. O sea, todo es una boludez al lado de lo que pasa arriba del escenario. Entonces, se cura todo. Creo que eso es lo que nosotros experimentamos, por eso estamos todavía juntos. Todavía, dijo. Uy, todavía. ¿Ustedes van a estar tocando la segunda fecha del rock and pop en el templo del rock? Rock and Shop. ¿Qué dije? Healthy. Resulta que el Rock and Shop va a ser tres fechas. Una es la de Bulldog y Cadena Perpetuo. Claro. El 10. El 10. El 9 estamos nosotros. Y el 8 nos es... Que es la más importante, el segundo. Bueno, gracias, gracias. ¿Querés que te lo regales? Porque es tuyo y te quedan muy bien. Ay, gracias. A vos te queda re bien la barba. Ay, bueno, hay mucho piropo acá, chico. No te lo puedo regalar. A mi barba no te lo puedo regalar. Sí. No te quedaría tan bien la barba. 20 años esperando y nunca nada. Bueno, y nada. Vamos a estar ahí festejando... No, no, pobre. Bueno, ahí vamos a estar. En el rock and shop decidió también que seamos parte de este marco de festejos. Nosotros vamos a festejar nuestros 10 años. Y vamos a estar ahí en el Estadio Obras celebrando este gran momento de la banda. Gracias, Pogopedia. Los queremos mucho. No, 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 no. ¡Gracias!